Saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a nuestro programa de review de Yelini Office Store. Aquí vamos a estar revisando todas las características, funcionalidades de los distintos productos en las diversas líneas que nosotros distribuimos y que estamos ofreciéndoles a todos ustedes. Entonces, antes de comprar algún artículo, puedes revisar cuáles de los videos hemos desarrollado por ti para que veas cómo funciona cada uno de ellos y luego entonces compres tu producto sin ninguna duda. En este capítulo vamos a hablar específicamente acerca de la marca Colop. Colop es la marca que distribuye los sellos, las distintas líneas y modelos de sellos para los mejores usos, para los usos específicos que tú necesitas. Recuerda que Yelini Office Store somos representantes de la marca Colop aquí en la ciudad de Panamá. Ahora, en este video vamos a ver lo que es el sello portátil, el Pocket Stamp Plus 20. Este sello es muy práctico y funcional. Una de las principales características es lo pequeño y versátil que se vuelve para todos los usos. Generalmente, los principales o los que más consumen este producto son los médicos, los abogados, los profesores. ¿Por qué? Porque son las profesiones en que tienen una gran carga para sellar distintos documentos. Entonces, ellos necesitan algo cómodo, fácil de llevar y muy versátil y duradero. Sobre todo. La característica principal de este sello es que anteriormente el otro modelo que venía antes de este, venía en dos piezas. Estaba la tapa y estaba el cuerpo del sello. En este sello, entonces, lo tenemos en una sola pieza y con un dispositivo que al pisarlo, automáticamente sale el sello con la almohadilla ya mojada para que tú lo puedas utilizar para que lo puedas sellar. Entonces, al cerrarlo, el mismo dispositivo, jalarlo hacia la parte de atrás, entonces, lo guardas automáticamente y él moja el sello con la almohadilla, la tinta, para que cuando lo vuelvas a abrir, entonces ya la almohadilla está mojada y para que puedas sellar rápidamente. Entonces, de esta manera, solamente lo que hayas que hacer es cerrarlo y de esa forma lo tienes listo para todo uso. El diseño es moderno y elegante y sobre todo muy fácil de llevar. Ahora, tiene un clip que te lo puedes colocar en el bolsillo de la camisa, también lo puedes colocar en el bolsillo de tu pantalón, o si lo quieres llevar, otra manera de llevarlo es colocándole el accesorio del cordón adicional, que se ve de adicional, entonces, en la parte de acá tienes dos huecos donde sencillamente lo que haces es pasar el cordón lo presionas un poco, lo pasas, abres y pasas completamente la cinta y luego la cierras. De esta manera, te queda el cordón colocado en el sello y fácilmente lo que tienes que hacer es colocártelo en el cuello y igualmente, entonces, lo abres y sin quitártelo porque la cuerda es bastante larga y cómoda, entonces, puedes sellar sin que se te pierda o sin que lo puedas dejar en algún otro lado. De esta manera, sello, cierro y lo tengo fácilmente accesible. Las medidas externas de este sello son súper cómodas y súper pequeñas que, fíjate, que te cabe en la palma de la mano, entonces, las medidas de ancho son 7.5 centímetros de ancho, tiene luego 2.5 centímetros de alto y 1.5 centímetros de profundo. De esta manera, ves que es muy fácil y cómodo de llevar. Ahora, las características internas de este sello es que al abrirlo, en la parte de adentro, tiene lo que es el área donde va la almohadilla, donde tiene unas medidas de 38 milímetros de ancho por 14 milímetros de alto. Estas son las dimensiones en que vas a poder desarrollar el diseño que quieras que contenga tu almohadilla. Te repito, 38 milímetros de ancho por 14 milímetros de alto. Puedes colocar una distribución de los textos o de la información en cuatro líneas horizontales para que sea bien claro y bien legible lo que le vas a colocar. La otra área es el área de aquí abajo, que es donde está la almohadilla que viene con la tinta. Es donde el sello, al cerrar y hacer contacto uno con el otro, entonces se moja el caucho, se moja con la almohadilla de la tinta y ya está listo para sellar. Esta almohadilla es intercambiable, la puedes sacar, y de esta manera, entonces la puedes intercambiar fácilmente. En Yelini tenemos todos estos accesorios y entonces la puedes colocar o si quieres colocarla, quieres tener una de un color y otra de otro color, entonces fácilmente lo puedes tener. Una almohadilla en negro, otra almohadilla en azul, u otra almohadilla en rojo, entonces los distintos colores que tú quieras para poder tener tu sello listo para tu documento. Y como entre gustos y colores, cada quien tiene un color de preferencia, tenemos una gran variedad de colores disponibles, que lo tenemos como este verde que tengo aquí de muestra, lo tenemos en negro, lo tengo en blanco, lo tenemos en rosado, en amarillo, en azul, en rojo, en una gran gama de colores, donde tú puedes adquirir el que más te guste. Entonces, una de las cosas que más me gusta de este sello, es que es duradero, fácil, cómodo, y de esta manera, yo puedo solamente, cerrándolo y volviéndolo a abrir, cerrar, y usarlo todas las veces que yo quiera, y es bien cómodo, bien duradero, y fácil de usar. Entonces, con esto, te dejo disponible el nuevo Pocket Stam Plus 20 de Colop, en su serie o su línea de sellos portátiles, para que en Yeline Office Store, lo puedas conseguir en todo momento, en cualquier color, y te vamos a atender, nuestro equipo de ventas, te va a atender, a la mayor preferencia posible, y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Si te ha gustado este video, deja tus comentarios en la parte de abajo, cualquier duda, te la vamos a estar respondiendo, y puedes entonces, seguirnos, en nuestro canal de YouTube, para que puedas tener, y te puedan llegar nuestros nuevos programas de review, con otros productos, que vamos a estar explicando, viéndole las características, la funcionabilidad, y cómo están disponibles, para cada uno de ustedes. También, tenemos nuestra página en Facebook, para que le puedas dar me gusta, y puedas seguir todos nuestros movimientos, todo lo que hacemos, lo compartimos en nuestras redes sociales, también en Instagram, Twitter, Google Plus, y sobre todo, en nuestra página web, www.yeline.com. Con esto, nos despedimos, y muchísimas gracias, por compartir con nosotros, y, tener a tu disposición, el nuevo Poker, Stam Plus, de Colón. ¿En dónde? En Jelini, Officer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!